Banco Nacional de Crédito BNC presenta El Padre Santo Juan Pablo II en Venezuela Papa amigo, Venezuela está contigo corearon los venezolanos en los años 1985 y 1996 durante las dos visitas dispensadas por el Papa Juan Pablo II a nuestro territorio para avivar el fervor católico y renovar la fe Un personaje excepcional por su vida, por su obra, por su pensamiento El Papa Juan Pablo II que me llevó a escribir este libro que se titula El Padre Santo Juan Pablo II en Venezuela El primer viaje fue un éxito extraordinario motivó al país, se reencontró con sus raíces cristianas se produjo un retorno de los fieles a las iglesias en una forma tremenda como lo hizo la segunda de modo que esa visita despertó, reavivó la fe de nuestro pueblo Aquí, aquí en Venezuela todos cuando encuentran al Papa dicen bendición, bendición entonces se debe concluir con una bendición bendición Las visitas a Venezuela han debido dejar una profunda huella también en el Papa porque al despedirse decía He de hacerme violencia porque el impulso del corazón me inclinaría a prolongar mi permanencia aquí Gracias a Pepe, Pepe Domínguez por este libro porque realmente es un tesoro para todos nosotros Es un regocijo a la vista contemplar y ojear esta obra y nos hace rendir un homenaje a alguien que por su condición ya de estar en los altares se mete mucho más en los huesos y los tuétanos de todos los que aquí estamos presentes Es un placer para mí personalmente como presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Crédito formar parte de este importante proyecto una publicación que recoge el mensaje apostólico y la prominente labor del Papa Juan Pablo II con el pueblo venezolano El Papa fue extraordinario en mi modesto modo de pensar porque fue un ser coherente La coherencia fue extraordinaria Esto quiere decir que lo que pensaba lo que decía y lo que hacía eran una sola y misma cosa una sola línea era vertical, absoluto, perfecto Santo, Santo Papa Juan Pablo II Banco Nacional de Crédito BNC presentó El Padre Santo Juan Pablo II en Venezuela